¡Bien! 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 ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡No me asiste! ¡Firmate! Yo no sé ¡Firmate! ¡Aaah! ¡Fuerra! 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 ¡Muyete! ¡Claro, perro! ¡Claro! Bien, bien, Carlos. ¡Van ahí! ¡Van ahí, Carlos! ¡Que te hagan caso, Richard! ¡Grítalo si quieres! ¡Voy! 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 ¡Abajo! ¡Ya! ¡Voy! ¡Baje! 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 ¡Voy, vaya! ¡Volista! ¡Vol abajo! ¡Abajo, listo! ¡Ahí es, ahí es! ¡No, Pedro, Pedro! ¡Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue pasando, Velázquez, sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando Regresa, regresa, ahora regresa ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sol! 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 ¡Está adelantado! ¡Está adelantado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! Gracias por ver el video.